Para armar un mueble inferior de cocina, primero tenemos que conocer sus partes. Entonces tenemos que está compuesto de una base, un entrepaño que va exactamente a la mitad, tiras de refuerzo, la tira frontal, que es la que detiene las puertas, y los costados y el fondo o respaldo. Por ejemplo, los costados, aquí en los costados, siempre se va a atornillar de afuera hacia adentro. Todo lo demás, todo esto de aquí que va en medio, va a ser atornillado desde los costados hacia adentro. Porque una vez que esté armado el mueble, los tornillos no se van a ver, puesto que si aquí hay otro mueble, eso va a tapar los tornillos. Bien, aquí está la unión de dos módulos de cocina.